Esta zona es muy tranquila, señora. ¿En serio? Me habían dicho que podía encontrarme con cazadores y ladrones de ganado. No, señora. Acá no hay ladrones. Pero usted a mí me robó el corazón. Ah, eh... Claro. Ya, no hay problema con que nos quedemos aquí hasta mañana. ¿Hasta mañana? Ay, pero si no hay nada que hacer. Ya, pues aprovechen de jugar, de respirar aire puro. ¿Puedo ir contigo a sacar fotos? ¡Sí! No, niño. Ahora tengo una reunión importante, pero mañana me podrían acompañar a buscar guanacos por la zona. ¡Vamos ahora! No, ahora no puedo, Caco. ¿Dónde viven los guanacos, mamá? En medio de la montaña, guiados por el Yestay. Ay, papá, no empiece con... ¿Qué es el Yestay, Tata? Cuenta la leyenda que en esta zona hay muchos guanacos, pero también muchos cazadores. Pero los guanacos viven tranquilos porque están protegidos por un ser sobrenatural llamado Yestay. De hecho, mi tatara, 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 bueno, don Ernesto era un adolescente problemático que tomó muchas decisiones equivocadas en su vida. Una de ellas fue unirse a una banda de cazadores. Un día la banda decidió robar unos guanacos para comérselos. Pero justo cuando estaban a punto de llevarse a los animales, un guanaco más alto que los demás se transformó en un demonio gigante que escupía fuego y los hizo huir espantados. Mi tatara, 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 en fin, se salvó. Pero la experiencia fue tan traumática que terminó convirtiéndose en una buena persona. Y dejó de comer carne hasta que la falta de proteínas le pasó la cuenta y falleció a los 30 años. Ay, ay, ay. Bueno, así que la lección, niño, es que nunca dejen el colegio para robar animales y que coman proteínas. ¡Tarán! Fin de la historia. Mamá, deberíamos buscar al Yestay para tu libro. ¡Sería increíble! El Yestay no existe. Es solo una leyenda para asustar a los cazadores. ¡Soy una cazadora! ¡Soy una cazadora! ¡Yo te voy a cazar a ti si me sigues molestando! Bueno, por lo menos encontraron algo que hacer. Debe ser una manada de guanacos. Mamá, mira, hay una manada de guanacos. Podríamos ir ahora a sacarle fotos. Ay, ahora no puedo. Pero si vuelvo temprano me acompañas, ¿sí? Ajá. ¡Ya! ¡Me voy! Pórtense bien, ¿ah? Y nada de acercarse a los guanacos que puede ser peligroso. ¿Prometido? Ajá. Caco, ¿qué estás haciendo? Voy a buscar al Yestay. ¡No se te ocurra seguirme! Ajá. ¿Qué pasa? Ya debería estar lejos Pero vale, te dije que no me siguieras ¿Qué es eso, Kako? ¡Vale! 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 ¿Estás bien? Muchas gracias, señor Gerson, me llamo Gerson Stey ¿Me querían robar los animales? No, no, no Nosotros estábamos jugando Y sus guanados nos pasaron por encima No son guanados Son guanacos Bueno Lo único que queremos es volver a nuestra casa rodante ¿Nos podría llevar? Cuando la manada quiera Irá para allá Podemos ir a dar una vuelta con la manada, entonces Pero, Kako La mamá dijo que no ¡Shh! ¡Será una gran aventura! No puedo Aguanta un poco Ya vamos a llegar Tengo mucha sed Me siento mal, Kako Señor ¿Podemos parar un rato? Mi hermana no se siente bien La manada manda, niño La manada manda La manada manda Vale Ya Allá Parece que hay gente ¡Vamos! Hola, señor Me daría un poco de agua Mi hermana se siente mal Gracias ¿Qué haces aquí, niño? Nos metimos por casualidad En una manada Y nos perdimos Oiga Yo lo conozco a usted No No me conoce ¿Dónde estamos, señor? Muy lejos de la casa rodante Dime una cosa, niño ¿La manada andaba sola? No Había un pastor Pero no quiso parar Y mi hermana se desmayó Y... ¿En serio? Había un solo pastor Ninguna persona más No Nadie más ¿Y... ¿Eran muchos guanacos? Sí Muchos Muchos guanacos ¿Qué pasa? Pasa que la... Que la embarré Todos arriba Nos vamos a cazar Y llévenlos a ellos Después podemos ir a cobrarle a rescate a su mamá Allá está la manada ¡Vamos! ¿A dónde vamos, Caco? Van a atacar a Gerson y a los guanacos Y todo es por culpa mía ¡Hagamos algo! ¡Gerson! ¡Cuidado! Menos mal que el niño alcanzó a avisarle al viejo Así se puede defender ¡No sea tonto! ¡Váyase! No se sacrifique por unos simples animales Mejor que no veas esto ¿Unos simples animales? ¡No se sacrifique por unos simples animales! 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 ¡Apaque! ¡Apaque! ¡Gerson está ahí! ¡El ya está ahí! Hace tiempo que nadie me decía así Tengo muchos nombres, dependiendo de quién me llame ¿No está enojado con nosotros? No, no niños, fueron muy valientes los dos Yo solo le hago daño a los ladrones y ambiciosos Disculpe señor Yestai, yo solamente quería conocer a los guanacos de cerca Los guanacos son, somos animales muy esquivos Nos gusta vivir tranquilos, lejos de la gente Él los llevará a su casa Y la próxima vez que los arrastre una manada Simplemente guíenla Adiós niños Adiós señor Yestai ¡Niños! ¿Todo bien? Sí Tata, todo bien Niños, volví temprano ¿Listos para acompañarme a buscar guanacos? ¿Pero qué pasa? ¿Ya no quieren acompañarme? Podríamos partir preguntándole a los hombres que anduvieron por acá en la mañana No creo que los encontremos ¡A los guanacos mamá! El Tata dijo que viven tranquilos en la montaña y es mejor no molestarlos Bueno, como quieran, ya Oye, ¿tienen hambre? ¡Sí! Vamos a cocinar algo rico para mis chulengos Mañana vamos a partir a un nuevo destino ¡Y cosa!